La lluvia fue excesivamente fuerte y tuvimos una pérdida, se cayó parte del cielo raso de la recoba. Eso tiene que ver con el mal estado que hay una parte de las cubiertas que tiene, en realidad tiene ya muchos años, se está haciendo todo un trabajo de sobrecubierta de lo que es la cubierta original de la última reformulación del teatro. Ya se había avanzado sobre la mitad con la época de lluvias, no se había podido terminar. Ahora se está llamando para poder terminar lo que falta y bueno, y solucionar el problema este que tuvimos, pero se está trabajando sobre la totalidad de la cubierta en el teatro Mitre. El problema que pasa, que tenemos cuando son, es tanta el agua que cae y de golpe las canaletas o el desagüe natural no da abasto y si tiene un mínimo taponamiento, genera que pasa por donde no tiene que entrar. Y la realidad es que como el cielo raso, no es un cielo raso de material, con la caída del agua tan fuerte de golpe, se cayó una parte. Pero bueno, ya están haciendo el trabajo de refacción, gracias a Dios, porque bueno, tenemos que tener en cuenta que en este momento el teatro Mitre no está con funciones, en el febrero está cerrado, pero ya en marzo es la apertura, la reapertura de la temporada, así que esperamos contar con que nos acompañe el clima y el tiempo para poder dejarlo en perfectas condiciones. Gracias por ver el video.